18 Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, soy Justin Ray Y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de Tomb Raider Revelaciones, la parte 18 de este juego Y bueno chicos, vamos a empezar y vamos a darle a toda Este capítulo es el Faro templo de Isis, ya les voy a explicar de que se trata Y bueno vamos a comenzar Y bueno chicos, acá estamos nuevamente con Lara Croft Este tipo templo, empezamos en el agua por supuesto Pero hay que ir por acá, tienen que ver bien donde yo voy Así ustedes también lo puedan hacer, no es tan difícil Y bueno acá estamos, hay que trepar por acá Y acá vamos a poner los objetos que encontramos en los templos anteriores Y bueno chicos, espero que les guste, ya queda muy poquitito para que terminemos esta serie Y bueno acá nos va a salir un temible tiburón Ay la puta madre What the fuck, no me salió ninguno Acá supuestamente me tenía que salir un tiburón y no me salió Solo raro, pero bueno Vamos a continuar por acá Vamos a poner el segundo objeto de este nivel Ahí está muy bien Perfecto Vamos a seguir Lara Ahora hay que ir por abajo Ay la mierda Ay la puta madre Ay tiburón culiao Ay la puta Cuidado Adiós Había que hacer eso Y ahora Vamos Lara Abre esta puerta Ahora hay que ir por acá chicos Opa Sus bugs malditos Este juego no me gusta Puta madre Mierda Bueno acá hay que Voy a guardar acá Mejor Perfecto Acá no me va a salir un monstruo raro Cuidado Bueno acá vamos a ver Vamos a recoger mucha munición Así que A ver a ver Acá no hay nada A ver acá Acá si Acá hay más cartuchos de escopeta Munición larga Muy bien Y de A ver acá 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 hay más munición Wow Cuánta munición chicos Bueno acá vamos a Ir al otro nivel Sí Es por acá Acá vamos a ver una escena de video Una hermosa escena de video Y bueno A ver Bueno Ya estamos acá Hay que ir primero por acá Vamos a ver por donde hay que ir A ver Sí Hay que ir por acá chicos Primero Tim Más balas Pero esencial Vamos a la otra puerta Acá Creo que no hay nada A ver No No hay nada Y Vamos a abrir Esta puerta de acá Con la palanca Por supuesto Este nivel Es un poquito más complicadito Digamos No va a durar tanto Que digamos también Y vamos a abrir Esta bandejita también Y vamos a tener que tener Mucho cuidado Porque está bastante difícil Esta parte Y ahí lo vamos a ver Lo que pasa acá Vamos Larita Vamos con toda Bueno Acá hay que tener Cuidado Vamos Lara Vamos con toda Vamos Ufa ¿Qué pasó? Bueno Acá hay que tener Mucho cuidado chicos Acá voy a guardar Por las dudas Esa Y acá Hay que hacer lo mismo Hay que saltar de vuelta Hay que tirar un brinco Vamos por ahí Y esale Y acá está el primer escarabajo Del juego Y qué es lo vamos a sacar Con la palanca Muy bien A ver A ver Perfecto Estamos muy bien Por ahora A ver Sí Por ahí Lo hicimos mal Pero no importa A ver No sé Perro La concha De tu madre Vamos a continuar Por acá Chicos Disculpen que me estaba Molestando a mi perro Maldito Como siempre Jodiéndome Las partidas Pero bueno Acá estamos De regreso Chicos Hola Opa Opa Uy no muere El tipo este Adiós Molesto Adiós Jajaja Está muy bueno Este nivel Chicos Espero que le gusten Que la disfruten Bueno Acá llegamos A la parte Más buena Del juego Creo que Es Cleopatra Pero no estoy seguro Porque Iris se parece Muchísimo Va Iris tiene otra forma La forma Del Y acá vamos a Recoger esto Y Uy Y hay que correr Porque hay insectos Uy la mierda Jucarachas Culeadas Salgan de acá Fuera Fuera bichos Ficho de mierda Fuera acá Yo no los llamé Ustedes Fuera 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 de acá Malditos insectos Molestos En todo el Tomb Raider Me molestaron Acá vamos a Recoger el Segundo Y Los bichos Chupa sangre Salgan de acá Bichos insectos Insectos Hijo de puta Salgan de acá Vamos por acá Y Me siguen comiendo Las cucarachas Estas malditas O escarabajos No sé que son Ufa Mierda Vamos a empujar Esta Y ahora vamos A la siguiente Uy Mierda Salgan Salgan Insectos Insectos Molestos Salgan Fuera 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 Uy Trepanlo Bichito Hijo de puta Esto Ufa Vamos a empujar Esto también Y bueno Y bueno Vamos a bajar Apá Cuidado Salgan Salgan La puta madre Que los parió Salgan Fuera Fuera Bichos Su puta madre Fuera 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 Esa de Bien Menos mal ¿No? Menos mal Vamos a recoger Esto A ver No sé que Realmente Pero es como Un estilo Como llave Del templo Este De Iris Uh Por fin Bueno Opa Salgan De acá Bichos Molestos La verdad Que todos Los niveles Están Muy relacionados Con Alejandra Desde Que empezamos Alejandría La verdad Que todo Tiene Un sentido En común De este Juego La verdad Tiene Todo Un cierto Baja En Cucarachas No quiero Que me molesten Más Fuera Bichos Bichos Molestos Fuera 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 Bichos De mierda Fuera De acá Vamos a llevar Este escopeta Por las dudas Chicos Y vamos Por acá Que se abrió Una puerta Si no mal Recuerdo A ver Si Por acá A ver Vamos a romper Estas cosas Acá Tenemos Más armas A ver Perfecto Vamos a la otra A ver A ver A ver Que hay por acá Ajá Más balas De escopeta Una curación Más Perfecto Más balas Que es lo que Más me hace falta Por ahora Perfecto Vamos a salir Por acá Va para la mierda Fuera No sé Si tengo Ahora vamos Vamos a hacer Las cosas bien Vamos a ir Metiendo Los escarabajos Salí 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 Vamos a ir poniendo Salí Hijo de tu madre Vení Seguime Seguime Vení 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 Apá Ahí cuando se levante Va a caer a la mierda Levántate Vamos Levántate Bueno Acá voy a guardar Con las dudas A ver Apá No es para caerse así Parece Cuidado Apá Mierda Vamos 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 Larita Vamos Lara Vamos Vamos Uff Dios Me salvé De pura suerte Acá recogemos El otro Escarabajo Me faltan Creo que dos más O uno No recuerdo bien Puta madre Los escarabajos Estos malditos Puta madre Qué mala suerte Que tengo Fuera 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 Bichitos Hijo de su madre Fuera A ver A ver A ver A ver Acá ya puse El otro Falta uno Bueno Como decía Chico Que había que ir A la otra parte Del juego Porque El La única parte Que me falta De De los escarabajos Estos Y eso sí Este agua No te quema Ni nada Si te prende fuego No pasa nada Te quita un poco De vida Nada más Pero bueno No pasa casi nada Hay que agarrar El último El último escarabajo Que es el más importante Para abrir Toda esa pirámide Y bueno Ya estaríamos Terminando ya el nivel No fue tan largo Tampoco este nivel Fue Sencillo Bueno No tan sencillo Pero Fue un poquito Más complicadito Por lo menos Para mí Un saltito Vamos de vuelta Esa La esladita Muy bien Lara Bueno Acá vamos a Colocar Los últimos Escarabajos Y ya estaríamos Terminando este nivel Ahí se va Acomodando Y Faltaría este Escarabajo Roto Y bueno Me doy cuenta Que tengo un escarabajo Roto Chicos Así que me falta Agarrar uno más Parece Si no me equivoco Es este de acá Me agarré Un escarabajo Roto No sé Cómo Cometí ese error Pero bueno Lo bueno Que le da Me faltaba este A ver A ver A ver Larita Vamos con toda Lara A ver Brinco 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 Vamos Brinca Hasta que te parió Ufale Bueno Menos mal que tenía Medikin Chicos Si no Estaba muerto No quita No quita No quita tanto Que digamos El fuego ese Pero te quita Un poco de energía Te quita un poco de vida Bueno Esto no fue tan larguito Que digamos Este nivel Eso creo Lo feo Lo feo Lo feo del El que no te dice Cuanto vas grabando Eso es lo feo Y bueno Acá Encontramos El escarabajo Dorado Y bueno Y bueno Chicos Si hicieron Todo como yo Este sería Como el escarabajo Que usaron La leyenda Antes Antes de cristo Digamos Y bueno Ahora hay que ir Creo que por acá Si no me equivoco Espera Espera un minutito Creo que es por acá Chicos Si hicieron Todo como yo Tendré que terminar Acá Este nivel Denle like Compartan el video Y espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Nos vemos Y hasta la próxima Adiós